Istanbul Guys ha filtrado como se verá el modo creativo en el juego y hoy te contaré todo sobre el, quédate para verlo Pues gente ya estamos por aquí y hoy vais a flipar con lo que os voy a enseñar porque se podría venir el modo creativo a Istanbul Guys Yo sinceramente os voy a decir la fecha en otro vídeo pero bueno, yo creo que nos falta mucho para que salga este modo creativo Y bueno, creo que tengo mucho hype, o sea, no tuve tanto hype en Istanbul Guys desde que salió la actualización 0.28 Istanbul Guys, ¿te acuerdas cuál fue la 0.28? Efectivamente, la que me tuviste esperando 5 meses para sacarme el mapa de cohetes Efectivamente, pero bueno, culpa de KidGames, pero bueno Eh, bueno, os voy a contar todo sobre esta nueva actualización porque creo, bueno, nueva actualización, nuevo modo creativo Porque me ha decepcionado, para qué mentir, me ha decepcionado, espero que sea una beta simplemente que no lo quieran dejar así No sé si conocéis el juego Brawl Stars pero me parece que es como es, más o menos o incluso mucho peor que es Mucho peor que el map maker de Brawl Stars Pero bueno, creo yo que es una beta simplemente, es una imagen para no meternos tanto hype Y os voy a decir por qué Os voy a explicar mis razones porque creo que las tengo Y bueno, esta sería una imagen, no es la de que van a poner lógicamente Pero es un fanart de, creo, hecho por Sergio King Creo que es de Sergio King, el pana Sergio King Apareció primero en su canal y nada, la gente lo usa como si fuera de ellos Sin dar crédito ni nada, por favor gente, dar créditos Créditos totales a Sergio King Y bueno, ahora os daré una imagen del canal de BlazeYAT Que le doy los créditos a él también de la imagen, de la otra imagen esta de Sergio King Y bueno, vamos a ir directamente por aquí al nuevo modo creativo gente Efectivamente, créditos a BlazeYAT Y me ha decepcionado, os voy a contar por qué Por cierto, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esta skin? Gente, me acabo de fijar en qué es esta skin O sea, ¿cuál es esta skin? Es que no sé cuál es Sinceramente no tengo ni la menor idea de cuál es Sinceramente me ha decepcionado un montón este modo creativo Voy a deciros por qué Todas estas skins Estas skins de ahí arriba No sé, me están rayando ya las skins O sea, me de modo creativo las skins Pero bueno Gente, os voy a decir que a mí me decepciona mucho esto de aquí Esta imagen de aquí Y diréis Pero, Walkie ¿Por qué? Pero, 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 pero ¿Esta skin lleva una guitarra? ¿Esta skin cuál es? O sea, que esta... No entiendo nada, pero bueno Os voy a decir por qué me ha decepcionado Y es que el modo creativo, gente Yo pensaba que íbamos a poder crear nuestro propio mapa Y viendo lo que hay aquí Viendo lo que hay en esta imagen Pues creo que significa Que el modo creativo será Tendremos que crear Una... Un diseño En un mapa O sea, me refiero Por ejemplo Tú coges La... Los cañones Como veis aquí Los cañones de Cannon Client Bueno, no se me va Los cañones de Cannon Client Y los pones a Super Slice Ponle Y pones un obstáculo más O sea Solo podríamos poner estos obstáculos de aquí Gente Esto Solo podríamos poner esto de aquí Esto de aquí, gente Que es Los troncos Una pelota O sea, lo que pueden hacer los hackers Lo podríamos hacer nosotros En un mapa De testeo De testeo Porque se testea No se si me explico Como pone aquí Test Pero bueno Eh... Sinceramente Me decepciona mucho Voy a ir explicando botón por botón Lo que significará Eh... Y bueno Me decepciona mucho Sinceramente Que solo vamos a poder poner Estos... Estos cinco Estos cinco aparatos No se como decirlo Estos cinco objetos A ver Tengo una buena noticia Que es... Que pienso yo Eh... No se si es así Pero creo que esto solo es una beta, gente Y que incluso no llegarán A sacar este modo creativo Sino que Crearán Lo de Para poder hacer nuestros propios mapas Una Y con muchísimos obstáculos Y tal Porque O sea Imaginaros Que tenéis que hacer Un mapa Reformar Un mapa Y ponerle cinco o dos cosas O sea Sería una tremenda basura Sería una locura De lo basura que sería Pero bueno Seguramente sea Seguramente sea Un... Un simple Un simple diseño De... De beta Y ya está Pero bueno Bueno Se me va para allá Gente ¿Para qué sirven Estos dos botones? Pues para llevar Hacia arriba o hacia abajo Esta plataforma ¿Para qué sirven estos botones? Para poner lo que queramos En el mapa Estos botones sirven para que Nos fumamos Nos movamos Nosotros creo No sé si es Nosotros Creo que no Creo que es para mover el La... 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 Estructura Que no me sale la palabra Luego Esto no tengo ni idea Para lo que será Digo yo que para salir Y tal Esto no tengo ni idea Lo que será Pero bueno Eh... Fijaros Lo que pone aquí Creative Tom's Level Eh... Es el... El modo creativo Y... Es el nivel de Tom Esto es lo que pone Aquí lo que pondría Y bueno Creo que le podrás poner El nombre que quieras ¿No? Pero bueno ¿Para qué sirve esto? Pues... No tengo ni la menor idea Pero vemos al Mr. Wee Con alas Ojo Que creo que vas a poder Volar En el mapa Ojito para las miniaturas Buenas fotos Que vamos a sacar Eh... Si conseguimos volar Pero bueno Creo que vas a poder volar En... Simplemente para hacer el diseño ¿No? Como en otros juegos ¿Para qué sirve esto? Pues para mover Eh... Ponerlo más grande Luego Rehacerlo Que acabas de destruir Algo así O Para tirarlo a la basura Las tres rayitas No sé para qué serán Y este botón Creo que es uno de los más importantes Que es el de testear Que Si pulsas ahí Seguramente puedas poner Se te regenere un código Que vas a poder poner En... En una partida Para entrar al mapa ¿No? Algo así será Eso es para probar el mapa Y sinceramente Decidme vosotros Por los comentarios Que os parece Pero a mí me parece Una decepción Si va a ser así Que solo podamos poner Estas cinco cosas de aquí O sea Sería una tremenda decepción Yo creo No sé a vosotros Que os parece Pero a mí Me parecería Una tremenda Basura Para que me mentir Que me parecía Me parecería Una basura Pero bueno gente Decidme qué opináis Por los comentarios De este modo creativo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En las... Esperate un momento Suscríbete al canal ya Pero bueno Lo que os digo Sinceramente pienso Que es una beta Y quiero pensarlo Quiero pensarlo Porque no me convence del todo Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Chao